Dos mil quinientos peces se declararon mi amor Dos mil quinientos peces se declararon mi amor Como que sigues dudando, me gritas de mis amores Como que piensas dejarme llorando por tu cariño Así Pablo Luna, nos vamos a Paramonga, Tupacán, Huelto Allí bailaremos este guaynito Al pasar por tu puerta, veneno voy a tomar Al pasar por tu lado, veneno y suicida Con eso dirá la gente que tú eres la criminal Con eso dirá la gente que tú eres la criminal Pacaisito, pacaisito, me pensaría verte plantando Para que hay otra gente mala y se ha aprovechado mi ausencia Pacaisito, pacaisito, me pensaría verte plantando Para que hay otra gente mala y se ha aprovechado mi ausencia Para que hay otra gente mala y se ha aprovechado mi ausencia Con eso dirá la gente mala y se ha aprovechado mi ausencia La gente mala y se ha aprovechado mi ausencia Para que hay otra gente mala y se ha aprovechado mi ausencia